¡Resilidad de Chupiré! ¡De tu alimento! Y tú tienes todo lo demás Enloquece Tú me vindo Pero es tu nuevo Concierto en todo el cuerpo Ya, nunca de tu corazón Solo se va a creer Tú te has de que estar mejor Y el amor Te volví ¡Suscríbete al canal!